Tírale, tírale Cris Mírala tú, dale allí Ey Mira que bonita Ahora me estoy masando Ahora me estoy masando Es guapo eh, bonito guapo Dale Dale a la cámara ¿Sigue filmando? Si te estoy filmando Hay que filmar esto En cuanto lo tengas Ya lo tengo Ahí esta Ahí esta el campeón Mira, mira Tres botelas eh A ver Ha dado trabajo eh Ha dado trabajo eh Ha dado trabajo eh Ya no puedes parar Ya, como se para De atrás Aquí